El acuerdo con Pfizer-BioNTech y Sinovac consta en el primero de los laboratorios de 2 millones de dosis y el segundo 1 millón 750 mil dosis. Específicamente la llegada de las vacunas de Pfizer-BioNTech deberían de ser sobre marzo, no nos amputamos la posibilidad de que sea sobre fin de febrero. Lo mismo con las vacunas de Sinovac, que una vez hecho el pago correspondiente tienen una fecha perentoria de llegada de las mismas. La calle explicó además que a esas dosis que fueron compradas en forma directa con los laboratorios se suman las acordadas a través del mecanismo COVAX impulsado por la Organización Mundial de la Salud. Ustedes saben que el Uruguay se ha sumado al grupo COVAX. Allí hemos hecho un adelanto y hemos reservado un millón 500 mil dosis. En teoría deberíamos estar recibiendo en el mes de marzo una suma de vacunas hasta del 3% de la población. En total, con esta cantidad de dosis, se podría vacunar a 2 millones 625 mil personas. El objetivo que se traza el gobierno es de inmunizar a 2 millones 800 mil personas, para lo cual continúan las negociaciones con otros tres laboratorios. La llegada de las vacunas a Uruguay se dará de forma escalonada y se espera que entre fines de febrero y principios de marzo lleguen 400 mil dosis en total de los dos laboratorios, 200 mil de Pfizer y 200 mil de Sinovac, a las que se sumarán las del acuerdo COVAX, que en marzo como máximo estarían llegando unas 100 mil. Álvaro Fajardo es investigador del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias y del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Instituto Pasteur. Álvaro Jaime Clara te saluda desde Tereose. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Un gusto hablar contigo. Bueno, ¿qué significa en este momento el anuncio que ya formalmente se hizo este fin de semana con respecto a haber sellado la compra de vacunas? Bueno, es algo muy positivo porque primero que nada estábamos todos a la espera de qué vacunas, cuántas iban a llegar y demás. Son plazos que, bueno, pueden estar dando tiempo a generar toda la logística porque sobre todo las vacunas de ARN mensajero requieren frío, menos de 70 grados. Entonces, toda esa logística creo que va a dar el tiempo para tenerla preparada y, bueno, empezar a inocular que es lo que es todos los uruguayos, ¿no? Sí, sin lugar a dudas y el tema logístico no es un tema menor, es clave en todo esto. Por suerte, la superficie del Uruguay no es tan grande y eso seguramente va a facilitar bastante. Pero también es interesante que nos contaras desde el punto de vista ya epidemiológico y de las propias vacunas, el hecho de que sean las que se eligieron. En su momento se había dicho que no se iba a comprar al Tuntún, se iba a comprar las más eficientes, ni siquiera se iba a comprar ni la más rápida ni la más barata, sino la que fuera más eficiente, la que se adecuara más a lo que era la estrategia uruguaya. ¿Qué te parece el anuncio con respecto a los laboratorios elegidos y las vacunas elegidas? Bueno, son dos vacunas para las cuales ya hay resultados de la fase 3. Eso demuestra que hay una seguridad detrás de ellas. No son vacunas que hayan sido al azar, tomadas al azar, sino que estamos hablando de una vacuna. En el caso de la de Pfizer, una vacuna que tiene una alta eficacia, 95%, es una estrategia novedosa, pero es de punta, es una estrategia de ARN mensajero que es sumamente interesante y creo que es probable que las vacunas de ahora en más a partir de estas, la de Moderna y la de Pfizer, puedan llegar a seguir ese camino. Después tenemos la otra, la de Sinovac, que si bien algunos estudios inicialmente se dieron eficacia del 50% en Brasil, hay que considerar también que esos estudios de fase 3 se realizaron con personal de salud que también tienen mayor capacidad para que los síntomas que puedan estar siendo generados por la infección los pueden reportar más rápidamente, pero de todas maneras hay otros estudios en Turquía que darían un 91%, otro en Indonesia, e incluso en Brasil cuando se separó la primera y la segunda dosis, en vez de la segunda dosis inocularla a los 14 días, si se inocula a los 21 días, aumenta la eficacia un 20%. Entonces creo que es importante todos los estudios que se han hecho hasta el momento y los estudios de fase 3, ¿cuánto tiempo que estamos esperando entre que llegue la vacuna y...? Vamos a ver si tratamos... ...que nos permitiría, por ejemplo, en este caso, saber que la inoculación de la decisión... ¿Se cortó? Sí, estamos con un problemita, por momentos, allí como que de conexión se lentece la señal de internet y allí tenemos un problemita, vamos a ver si podemos solucionarlo, pero de todos modos aquí hay muchos elementos y es importante lo que estaba diciendo Álvaro Fajardo justamente en la medida en que son esos laboratorios con estas características y ya vamos a aprovechar a ver si ahora podemos verte y escucharte mejor qué importancia le das o qué importancia tiene el hecho de que las vacunas se hayan generado en estas dos fases, que digamos, porque recién hablabas la diferencia de haber inoculado la primera en un momento y la diferencia de días entre la primera y la segunda dosis, es decir, como que muchas de estas vacunas se han manejado en esas dos dosis, ¿es habitual ese tipo de cosas? ¿Es mejor o es simplemente cómo se han planteado las vacunas para el coronavirus, para el COVID-19 concretamente? Claro, se llaman boosters, son una vacunación posterior a la otra lo que hace es aumentar la eficacia, aumentar la capacidad de generación de inmunidad, de mecanismos específicos para combatir ese virus, es decir que a veces se requiere más de una dosis para llegar a que sea más eficaz esa vacuna, hay incluso, ¿se escucha? Sí, perfectamente. ¿Se escucha muy bien? Perfectamente. Hay incluso algunas estrategias de alguna vacuna que incluso la de Johnson & Johnson que está ahora en etapas más avanzadas que sería una única dosis, pero es totalmente común que se administren en dos dosis diferentes. Lo que yo decía que no sé si se escuchó que es muy importante que todo este tiempo en el cual se ha ido adquiriendo información a partir de las diferentes vacunas ha ayudado a entender, por ejemplo, que la Sinovac, si se dejan tres semanas desde la primera inoculación a la segunda, se aumenta esa eficacia y por lo tanto creo que van a ser tres semanas la diferencia entre cada una de las inoculaciones. Álvaro, también tú decías y destacabas la importancia de que estas vacunas que adquiere el gobierno uruguayo están en fase 3, es decir, cumplieron todo el proceso para tratar de ver la eficacia. Hemos escuchado, de fuentes totalmente diversas, hemos escuchado hablar de efectos colaterales, efectos secundarios, etc. ¿Es muy pronto para los ejemplos donde ya se ha inoculado hablar de los efectos secundarios? ¿Cómo se han evaluado en las distintas fases esos posibles efectos colaterales que pueden tener estas vacunas? Bueno, toda vacuna tiene un riguroso proceso de evaluación desde las fases preclínicas hasta las diferentes fases. En fase 1 se evalúa mucho la seguridad específica. En fase 2 ya se empieza a evaluar todavía más la efectividad y efectos adversos. Ya en la fase 3 se va a miles de personas y en esos casos se pudo observar en algunos casos sí que hay efectos adversos, toda vacuna tiene sus posibles efectos adversos, pero estamos hablando de porcentajes muy bajos. Por ejemplo, estamos hablando de menos del 10% de los inoculados, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor en el sitio de inoculación, fiebre alta en muy pocos casos y en algunos casos sí, algunos efectos adversos, por ejemplo, que pueden llegar a ser reacciones alérgicas, que es muy importante aclarar que se sugiere que el individuo de vacunarse permanezca en el vacunatorio unos 15 minutos, media hora, porque a los 15 minutos ya se puede evidenciar esa aparición de algunos efectos adversos como pueden ser efectos alérgicos a la vacuna. Pero en todo caso creo que lo que hay que evaluar, porque se está discutiendo mucho y a veces con fuentes que no son muy confiables, que nosotros tenemos ahora un problema que es cómo generamos inmunidad en las personas. De este virus que es novedoso para muchos de nosotros que no hemos sido infectados hasta el momento. Para adquirir esa inmunidad hay dos vías. Una es la vía natural, infectarnos con el virus. Y ya sabemos los riesgos que puede acarrear uno de cada 100, uno de cada 200, si somos muy abiertos. Personas que se infectan mueren y un número mucho mayor la va a pasar mal. Por el otro lado tenemos el atajo que son las vacunas. Cualquiera de ellas que sean, lo que busca es generar una inmunidad específica, entrenar a nuestro sistema inmune para que eventualmente en el futuro, cuando seamos expuestos a ese virus, por la vía natural, tengamos herramientas que logren combatir más rápido ese virus. La relación costo-beneficio en una vacuna hay que tomarla en cuenta. El costo a pagar sería, el riesgo que hay, serían los efectos adversos que son realmente depreciables al lado de la peligrosidad que puede causar este virus. Entonces creo que no tendría que haber mucha discusión al respecto si se escuchan las voces, los científicos, los médicos, que realmente la información científica es disponible, ¿no? Bien, la última pregunta que te hago, porque también es importante que lo aclare un científico, porque también lo hemos escuchado muchas veces, de gente que critica justamente la posibilidad de vacunarse porque dice me están inoculando el virus y por eso no me quiero vacunar. ¿Las vacunas justamente se fabrican en función del virus y a partir de allí generar los anticuerpos? Bueno, hay estrategias que utilizan virus vivo, atenuado. Ninguna de estas dos estrategias utiliza el virus. Una de ellas utiliza solo la información genética que da lugar a que nuestro propio organismo genere la proteína de la espícula, que es la que está, la que forma esas puntas de la corona. Y la otra directamente es un virus inactivado. Se genera el virus pero se inactiva químicamente para impedir que ese virus replique, se reproduzca en nuestro organismo. Cualquiera de estas dos estrategias no involucra al virus vivo, por lo tanto no podemos adquirir la infección, infectarnos con la propia vacuna. Hay otras estrategias que están siendo evaluadas y que tienen sus pros y tienen sus contras. Una de las contras que pueden llegar a tener las vacunas vivas atenuadas es que justamente puede haber una reversión de esa atenuación y puede el virus técnicamente podría volverse infectivo o volverse muy patogénico. Pero no es ninguna de estas vacunas que están siendo consideradas en el momento. Bien, seguramente volvamos a conversar cuando estemos más cerca, cuando esté la vacuna. Vamos a tener ya después, cuando estemos mucho más cerca de toda la estrategia y todo el cronograma planteado por las autoridades. Bien, todas las preguntas desde quiénes se vacunan, quiénes no se vacunan, en función además inclusive de la propia estrategia de las diferentes franjas que se van a ir vacunando primero. Pero bueno, queríamos tener este primer contacto. Álvaro, te agradezco enormemente. Bien. Allí quedó. Aparecía el nombre nuclear. ¿Te acordás cuando pasaba y salía en cámara lenta? Bueno, las vacunas parece que van a llegar. Bueno, excelente noticia. Creo que todos estamos contentos, todos estamos esperanzados en que comienza una nueva etapa. Tenemos que ser realistas. No es que esto va a ser de un día para otro, no es que si llegan en marzo, en abril va a estar todo solucionado, pero es el inicio de una nueva etapa. Creo que se está trabajando intensamente para que todo salga bien, para que cada una de esas dosis que se han conseguido con tanto esfuerzo lleguen a destino, no se pierdan. Hoy veíamos reuniones a nivel del Sistema Nacional de Emergencias con Salud Pública, esta tarde con el Ministerio de Defensa. Bueno, y conocíamos algunos otros detalles respecto a la logística que esto va a implicar. que realmente creo que va a ser una apuesta muy fuerte. Y también creo que tenemos que seguir pensando en no aflojar. Son dos cosas que van a ir al unísono. Y es un anuncio que, además de ser muy esperado, creo que llegó justo luego de un día con cifras muy complicadas. En el VIAMA tuvimos 17 fallecidos por coronavirus aquí en nuestro país. Realmente se necesitaba esta bucanada de aire fresco para decir, bueno, ¿cómo seguimos? Que tampoco es mágica la vacuna, ¿no? Por eso, por eso. Pero, por eso decía, bueno, no aflojar en lo que ya tenemos, pero creo que es una esperanza. Comienza una nueva etapa. Después podemos discutir respecto a muchas cosas, pero me parece que el mensaje primordial debe ser ese, sobre todo para quienes van a estar en esa primera etapa de vacunación, que son nada más y nada menos quienes han estado también en esa primera línea de fuego, que es el personal de la salud. ¿A mí no? Sí, bueno, algunas cosas que son obvias, pero igual hay que decirlas. Esta es una buena noticia. Me parece que en alguna medida genera cierta, a ver cómo decirlo, cierta calma sobre una lógica e incertidumbre que iba preocupando conforme pasaban los días, las semanas, y no había novedades al respecto. Ahora las hay. No es mágico, pero en todo caso me parece que es buen momento desde ya para que empecemos a pensar todos y a decidir los que tienen esa capacidad y ese deber acerca de esas encuestas que se han dado a conocer a propósito de que sería muy alto el número de personas que no estaría dispuesto a vacunarse. Creo que es este el momento para empezar con campañas de orden público, con distintos públicos objetivos, tratar de revertir lo que yo considero que es una mala decisión. Es decir, la de no vacunarse. 44% es casi la mitad. Luce, para mi gusto, demasiado alto. No solo para mi gusto, sino, me tomo 20 segundos más, para el dato que los científicos nos dicen, en qué medida necesitamos una población vacunada para la famosa inmunidad colectiva o de rebaño. 60 y 80%. Yo voy por el mismo lado de lo que está diciendo Alejandro. A ver, hoy discutir si se demoró o no se demoró en la compra de vacunas me parece que ya no tiene sentido, que es una discusión que lo único que hace es que perdamos energía en el foco. Hoy el foco tiene que estar en esto. Fue la usina de Percepción Ciudadana quien hizo una respuesta en donde dio eso exactamente, que el 44% de los uruguayos no están dispuestos a vacunarse. Y cuando uno empieza a ahondar un poquito más en esas cifras se da cuenta que son aquellas personas de más de 60 años que tienen, sí, una predisposición mayor a vacunarse, se entiende en población de riesgo. También que es en la clase socioeconómica más alta en donde también hay mayor predisposición a la vacunación. Y cuando esto se contrarresta además con cifras que dio el Ministerio de Salud Pública en donde se dice que la mayor cantidad de contagios se dio en personas, si no me equivoco, más o menos, 29 y 45 años, claro, no son los que necesitan internación en la mayoría de los casos, pero sí son los que más han contagiado. Y por ende, si yo me enfermo y contagio a un montón de gente, ahí está donde cuando hablamos, perdón que haga el paréntesis en esto, hablamos de los jóvenes, no son tan jóvenes los que más se han infectado. Son personas que ya no le hacen caso a sus padres y que se sienten independientes y bueno, yo hago con mi vida lo que quiero, bueno, pero yo hago con mi vida lo que quiero tiene estas consecuencias. Y decía que voy por el mismo lado de lo de Ale porque ahora que ya se sabe que van a estar las vacunas, que en principio van a ser pocas, ¿no? Porque se habla de un muy chiquito porcentaje, pero la idea es obviamente seguir abarcando hasta dos millones y pico de personas, es empezar ya con las campañas. Porque hoy, en este momento, cuando la globalización nos permite ver cómo funciona en el mundo, cuando escuchamos a la comunidad científica, no solo de Uruguay, pensar que son los laboratorios los que ejercen la presión, me parece que es ser negacionista al extremo, seguir pensando en teorías conspirativas y ya ha dado resultado en algunos lugares. Y nos vacunamos contra casi todo y las vacunas han salvado vidas. Es lo que más ha salvado vidas en la historia de la humanidad. Entonces, nosotros desde este lugar de comunicadores y el gobierno, con campaña ya, empezando a hacernos entender a todos que no es solo por mí que me voy a vacunar, es porque el país tiene que salir adelante y el momento de empezar con las campañas me parece que es ahora. Marguerite. Qué decir que no sea repetitivo un poco de lo que han dicho todos, y además qué decir sobre un tema que es muy desconocido para la mayoría. Obviamente, reiterar la satisfacción. Yo creo que la compra de vacunas se resuelve de la mejor forma que uno podía haber esperado, que es con la compra de casi la totalidad de las vacunas necesarias y con dos de los laboratorios que están mejor validados a nivel mundial. Creo que la compra finalmente resulta ser un éxito. Nos quedan todavía algunas preguntas para saber cómo el precio, que es secundario en este caso, pero habrá que saberlo en algún lado. El presidente de la República anunció que se comprometían hasta 120, o que autorizaba el Tribunal de Cuentas hasta 120 millones de dólares, pero no sabemos si esto, a qué responde. Si a las vacunas, ahora se va el avión Hércules a buscar los contenedores refrigerantes para la vacuna, especialmente para la de Pfizer. Si incluye toda la logística de la distribución, esos 120 millones de dólares que involucran. De todas maneras, creo que el precio, siendo importante, es un dato, en este caso, hoy secundario. Saber cómo van a llegar las dosis, cuándo van a llegar, en marzo, pero puede ser a fin de febrero. La nueva ansiedad... Todo eso nos va a mantener un poquito ansiosos, pero se dio un gran paso adelante y yo creo que de la mejor forma posible. Yo creo que sobre la encuesta de ese 44% que dice que no se va a vacunar, yo quiero tres elementos, ¿no? Uno, primero la validación. Lo decís a la vuelta de la pausa porque yo quiero seguir sobre ese tema. Bueno. Por favor. Lo digo. Estamos en debate, estamos en vivo, estamos en la tele, estamos en esta ocasión. Ya venimos. Vamos.